Canas, esto es Cátedra Médica y hoy, hoy es miércoles, miércoles 23 de diciembre, estamos 22 de diciembre, yo voy más avanzado, ya parece que queremos ir a la noche buena. Hoy es miércoles 22 de diciembre y estamos en Rumba 98.5 y en Premium 101.1, esas son las frecuencias compartidas. Hoy estaremos compartiendo con todos ustedes, amigos, al doctor Ángel González Medina, el doctor Roberto Lafontaine y la licenciada Lizania Salcedo. Muy buenos días, doctor Ángel González Medina. Buenos días, buenos días a todos. Un placer estar aquí esta mañana, no solamente con ustedes sino también con el equipo de soporte en este programa que seguimos considerando de gran trascendencia para la población dominicana por los conocimientos que se vierten acá para su educación y para la prevención de enfermedades. Así es. Buenos días, buenos días, doctor Roberto Lafontaine, doctora Mauri García, doctor Ángel González Medina. Como siempre, un privilegio poder estar en este espacio compartiendo un contenido de interés para nuestra audiencia. Sí, buenos días, compañeros, buenos días, público en general que nos escucha, aunque estoy un poco expectante porque no, de verdad que no entiendo que la variante Omicron de la COVID-19 sea la predominante en New York, 73%, ya desplazó a la delta, desplazó a todo el mundo, sin embargo, todavía no ha llegado aquí al país. Probablemente, y ahí me gustaría ver qué piensa el profesor Ángel González Medina, probablemente no es que no haya llegado porque la capacidad que tenemos hoy día los seres humanos de hacer movilización a través del planeta es asombroso. Tú puedes estar perfectamente, en este momento, hablando en cátedra médica, en la tarde, volar hacia Europa y mañana tú estás al otro lado del mundo. Entonces, el flujo que tiene de turistas, el flujo en términos general que tenemos los seres humanos hoy día, hace prácticamente imposible que teniendo una alta incidencia en la babel del mundo, Nueva York, que es como una extensión de la República Dominicana, que no tengamos casos aquí. ¿Qué usted piensa, doctor? No, yo pienso lo mismo, porque inclusive, ya no solamente Estados Unidos, sino Europa, hay que saber la cantidad de dominicanos que viven en Europa y que se deben estar movilizando hacia la República Dominicana a propósito de las fiestas navideñas. El dominicano tiene una gran atracción por venir a su país en esta época y participar con su familia, porque eso es parte de nuestra cultura. Yo creo que sí, que en cualquier momento se va a decir que la cepa está aquí. Realmente es sorprendente, como dice Roberto, que en Estados Unidos ya el 73%. Y ya yo sé de casos de personas que han volado de aquí a Estados Unidos que se han contaminado allá. O sea, realmente yo pienso que en cualquier momento... Y la retroalimentación que estoy recibiendo de pacientes en los últimos días es que hay muchos casos de infección. No sé si se están registrando todos, uno aparentemente cree que sí. Pero cuando cada vez que hay un brote, por muchas razones a uno le llega, que mucha gente te llama, el familiar que te conoce, que tiene confianza. Y por lo menos en los últimos días, más de 10 casos. Y eso es mucho, porque cuando todo está tranquilo yo no recibo llamadas de pacientes que están infectados. Pero pienso que sí, que en algún momento las autoridades sanitarias, que deben estar tras la pista de esta cepa, en algún momento se va a declarar. Como llegó la delta al país. Sí, pero la introducción que hice, o sea, fue capciosa. ¿De acuerdo? Claro. Porque veo que la positividad diaria aquí anda por alrededor de 3.30. En el estado de New York anda por 7.80. O sea, mientras aquí va cayendo, allá va aumentando. Yo lo hago en el sentido, porque sabemos que es más leve el impacto en la persona y esto, que aquí no se están tomando conductas propositivas. Aquí se está muy reactivo, muy a lo que pueda ocasionar, y eso puede conducir a un, a tremendos errores que se van a visualizar a mediados de enero. Quizás, por eso es que el ministro de salud señala que es muy probable que para mediados de enero, o es probable que para mediados de enero, que para mediados de enero aumenten los casos, pero le da una explicación muy extraña, que hay un comportamiento de la curva así. O sea, no se apoya con ese laissez-faire con el cual se están tomando las medidas, donde prácticamente la gente anda sin mascarilla para decir qué cosa, la utiliza de, o sea, de lujo, donde hay liberalización de la toma de bebida alcohólica, cuando eso es lo que busca son los agrupamientos humanos, no hay ninguna restricción en ese sentido. Todo lo contrario, en esta época, y hemos sido siempre muy directos en este sentido, en esta época se abren los alambiques, como se dice popularmente, y en lugar de restringir a que las personas tengan una conducta de moderación, desde el punto de vista del Estado se abren las con puertas, para que la gente se centre en los excesos. Y ahí entonces tenemos los aumentos de muertes por choques de tránsito. Por ejemplo, la gente abandona los tratamientos que lleva, porque la gente dice, no, deja todo, abandona todo y se da al exceso. Y eso entonces genera realmente mucha preocupación. Pero volviendo al caso, por ejemplo, de la variante que, según las publicaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, las publicaciones de revistas y de los medios que le dan más seguimiento, los periódicos más, lo que llevan el liderazgo a nivel mundial, New York Times, Le Figaro, todos esos dan cuenta de que la posibilidad de generar una enfermedad grave con la variante Omicron es menos del 70%. Por lo tanto, ahí observamos que hay una situación que pudiera dar la impresión de que, bueno, si es un 70% menos de que terminemos entre un 70 o un 80% menos de enfermedad grave, pues eso está bien. Sin embargo, hay un aspecto, y es que siempre hemos dicho que cuando el contagio aumenta, indefectiblemente, eso va a generar muchas dificultades, sobre todo con que los pacientes se descompensan por otras condiciones. Y del COVID, pues nosotros estamos muy limitados, aún teniendo ya dos años de haber iniciado esta pandemia, estamos muy limitados en muchos aspectos. Por ejemplo, en el caso de los niños, es poco lo que se sabe, pero esta variante ataca más a los niños. Y hemos visto, por ejemplo, el caso ya de los países desarrollados que han abierto la vacunación para los niños de mayor de cinco años, precisamente por el peligro que se observa en estos casos. Entonces, ahí tenemos un poco de diferencia entre la agresividad, que es baja, y el alto contagio, que es muy alto, valga la redundancia. Entonces, ahí hay que tener bien en cuenta eso. Lo otro, con relación a esto, Roberto, es el hecho de la vacunación. La vacunación, yo creo que nosotros hemos tenido una etapa de... nos hemos desacelerado enormemente. No sé, porque tendría que confirmar el dato, si en este momento se está llevando a cabo vacunación, o si por la etapa de las fiestas navideñas también se ha detenido. Eso tendría que confirmarlo. Pero en términos generales, hemos visto una merma en el tema de la vacunación, lo cual es un contrasentido de la etapa en la que estamos. Tenemos influencia, influencia tipo A, influencia tipo B. La temperatura de la época propone también que lleguen procesos catarrales y todo eso. Y evidentemente que el mal que nos ha estado golpeando durante todos estos dos años, que es el caso del coronavirus, no podemos bajar la guardia con el uso de la mascarilla correctamente, que cubra la nariz, debe cubrir la nariz y la boca. La mayoría de las personas usan la mascarilla, si hacemos un estudio, debajo de la nariz y es incorrecto, porque lo que hay precisamente es que proteger la vía aérea. La nariz y la boca debe estar cubiertos. El lavado de las manos, es necesario hacer lavado de las manos con agua y con jabón, siempre que sea posible, y mantener las recomendaciones de CDC siguen siendo las mismas, el distanciamiento social y evitar multitudes. Por eso cuando vamos a lugares donde hay multitudes, estamos exponiéndonos y eso hay que tratar de evitarlo. Así es, así es. Uno de los aspectos que yo creo que ya se ha estado ventilando en la prensa nacional, precisamente es que en muchos lugares se ha dejado de revisar a las personas que llegan, no se está pidiendo la tarjeta de vacunación, en otros ni siquiera la temperatura, nada. Y esto es muy importante que se retome de nuevo, porque esto lo que va a lograr es que nos va a beneficiar a todos en reducir la probabilidad de contaminación, sobre todo aquellos que estén más vulnerables. Todavía sabemos que hay muchos adultos que no se han vacunado, tenemos los niños que no se han vacunado y sabemos que, de todas maneras, esto es un virus nuevo, en lo que todavía se sabe que tenemos que hacer nuevas vacunaciones, nuevas aplicaciones de la vacuna para fortalecer la inmunidad que nos protege contra el virus. De tal manera que yo creo que tenemos que hacer conciencia, sobre todo en estos días, como decía Mauri, es muy importante donde nos reunimos con familiares, limitar esas reuniones a las personas que estén más cerca con nosotros, que sabemos cuál es el control que llevan, no reunirnos en cualquier lugar porque no sabemos quién está contaminado y quién no lo está. Eso es muy trascendente y muy importante que la población lo tome en cuenta. Y hay países, por ejemplo, que han cerrado y están haciendo una, están haciendo una, retomando los controles. Por ejemplo, New Jersey se está planteando si New Jersey cierra. Estamos hablando de una gran cantidad, una de las ciudades más visitadas en épocas regulares de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, en Europa también hay lugares, por ejemplo, en Países Bajos se está planteando, hay lugares donde ya se han ido al cierre. Entonces, esto nos da a nosotros la idea de que no es tan simple del hecho de que esta variante que tiene ese alto contagio que es su peligrosidad, nosotros aquí lo estamos tomando como si todo está en normalidad. Y eso es muy peligroso puesto que podemos tener entonces un recrudecimiento de las situaciones que hemos vivido. Sabemos que COVID llegó y llegó para quedarse. Eso es así. Los virus, como el ser humano, tiene que adaptarse para poder sobrevivir y los virus constantemente están mutando, están cambiando y vendrán nuevas mutaciones. Pero el asunto es que hay que mantener la guardia en alto y los que somos pro vacuna, lo que entendemos lo que significa el introducir en nuestro cuerpo una expresión de un virus para que se genere una defensa, pues sabemos que las personas que todavía no se han vacunado tienen que saber que el riesgo que tienen de enfermarse de manera grave y de fallecer es muy alto. Entonces, nosotros en Cátedra Médica tenemos la obligación de mantenernos hablando de todos estos temas porque son los temas de agenda del día. Así mismo es. Y sobre todo, que recordar a la población que sea prudente, que como indicaba el doctor, tengan cuidado con esas reuniones multitudinarias, que si se van a reunir con sus familiares sean reuniones pequeñas. La vacunación, aquellas personas que no se han vacunado, que recurran y que lo hagan. Y que no dejen pasar por alto estas medidas porque estamos hablando de un tema delicado, de un tema de salud que puede poner la vida de muchas personas en riesgo. Liz, déjame dar un dato. Ustedes que se han referido a la vacunación y es rápido. Todos ya sabemos que el esquema de vacunación de cara a Omicron debe llevar tres dosis. Sin embargo, el esquema de vacunación aquí lleva dos dosis y una que es opcional en primer lugar. Ahora bien, esa tercera opcional solamente se le ha colocado el veinticinco por ciento de los seis millones y tantos de vacunados. O sea, que ese llamado que acaba de hacer Liz va prácticamente para toda la población. Y que la población meta a ser vacunada para lograr la inmunidad de rebaño no es un cincuenta por ciento de cara a Omicron. Es alrededor de un noventa por ciento porque una de las características que tiene Omicron es la capacidad de poder burlar la inmunidad del elemento. O sea, que nosotros estamos muy atrás en el aspecto de la vacunación que es a donde nosotros hemos apostado. Así es. Y eso pues evidentemente era lo que decíamos que nosotros tenemos desde la perspectiva científica que no bajar la guardia con el tema de la vacunación. Si se están ampliando grupos sectarios, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Se está aumentando ya prácticamente la población. Solamente quedarían los niños de cero a cinco años. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, Alemania, o sea, los países que llevan la vanguardia en esto, que nosotros ya República Dominicana también ha iniciado ese proceso de vacunación. Entonces, lo cual significa que tenemos que ser consecuente con lo que estamos pregonando. O sea, no podemos bajar ni por época ni por comodidades. O sea, tenemos que tener los puestos de vacunaciones fijos. Hay puestos de vacunaciones que son móviles y la información la estoy confirmando, pero tengo entendido que hay muchos puestos de vacunación que por la etapa de diciembre, de las fiestas navideñas, han cerrado. Lo cual entiendo que es un error. Tienen que permanecer abiertos. Claro, los días que son días festivos, pues ni modo. Pero estos días del año, por igual, más cuando la temperatura baja, hay que hacer también hincapié en las vacunaciones contra la influenza. Tenemos muchos casos de influenza tipo A, tipo B. Por lo tanto, hay que seguir arreciando el paso con el tema de la vacunación. Señor Labur, es momento de nuestra primera pausa y hay que ver de qué vamos a hablar hoy. Señor director. Médica, porque la salud merece respeto.